¿Qué te encuentras? Me notas de gente que te ayuda ¿Tú me vas a explicar? Sí, eso me van a explicar la elaboración de la colonia ¿A ver? ¿Me va a explicar algo? ¿Qué te pasa? ¿Van a hablar en español? ¿Y en sapotec? No, 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 no. No, 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 no. vamos a ver Gracias por ver el video. Vamos a presentarles la receta de la tortilla con frigo y que se acompañan en su vacuato, el agua y el caliente. Primero vamos a empezar con la receta de la masa para tortillas que nos van a hacer. Primero son los ingredientes, el maíz y la cal. El maíz se echa en una olla de barro. Con agua se le agrega la cal. El nixtamal se cocina hasta que el agua hierva y al maíz se le desprende la casca. Hay que lavar el grano para quitarse. Una vez limpio se muele en el petate o en el molino del nixtamal. Cuando el comal está caliente se echa encima las tortillas. Lo segundo es la receta del frijol que lo va a presentar mi compañero Iván Hernández García. Los ingredientes son los ingredientes, frijol, oleos, chile de árbol, cebolla, sal, ajo. Primero se escogen los frijoles y se echan en una olla de barro y se calienta en unas horas. Se le echa un colé, se le echa un copo de cebolla, se le echa un ajo, se le echa dos hojas de aguacate, se le echa dos ramas de cebolla. Cuando ya están listas, sacan los frijoles de edad, se le echa un chile de árbol, cebolla, se le echa un chile de árbol, cebolla, se le echa un ajo y se le echa un ajo de aguacate. ¿Se acercan los frijoles? Sí, ya está listo, 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 ya está listo. Y se acompañan con una torre de plato. Vamos a probarlo. Hazte una vez que le dame a los invitados un favor. Tome los frijoles. El dinero, el zapoteto y el español, nos los das para...